Aquí en Synergy Dental Group siempre será bienvenido con una sonrisa. La doctora Juvenet tiene una manera de sentirlos relajados y nuestros miembros aquí también hablamos en español, que es algo que muchas personas en la comunidad buscan. Hola, mi nombre es Elizabeth, soy una asistente aquí en la oficina y mi trabajo es ayudarles a entender todo lo que les recomienda la doctora y asegurarles de que van a estar cómodos en este hogar. En Synergy Dental Group ofrecemos muchos servicios para nuestros pacientes y vemos a los pacientes desde que les sale su primer diente hasta la mayoría de edad. Aquí muchos pacientes tienen tratamientos de implantes hasta ortodoncia y extracciones. Casi todo lo que se puede imaginar aquí lo podemos hacer. Aquí siempre se sentirá como que está en su casa. Nosotros siempre lo recibiremos con una sonrisa y aseguramos que siempre seguirá sonriendo también y no le tendrá un problema en regresar. Antes muchos pacientes no les gusta vivir con el dentista, pero ahora aquí siempre sienten como que están en su casa.